Saludos a todos los amantes del chisme. Bienvenidos una vez más a Rumores de Estrellas, el canal que les trae las noticias más candentes y jugosas del mundo del espectáculo. Si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Hagan clic en ese botón de suscripción ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Hoy tenemos una primicia que seguramente dejará boquiabiertos a todos los fanáticos de esta increíble pareja. Kerem Bursin, el apuesto actor turco que ha robado el corazón de millones, ha hecho una revelación que ha puesto a arder las redes sociales. Prepárense para esta bomba. Durante una reciente entrevista, Kerem fue consultado sobre su relación con su CEO Estrella Ande. Los dos han protagonizado juntos una de las series más exitosas de los últimos tiempos, cautivando a audiencias en todo el mundo con su química arrolladora en la pantalla. La tensión sexual entre ellos era tan palpable que incluso los miembros del equipo de producción bromeaban sobre la necesidad de un cubo de agua fría en el set. Cuando el entrevistador le preguntó a Kerem si había algo que Ande cocinara particularmente bien, su respuesta dejó a todos sin aliento. Con una mirada pícara y una sonrisa encantadora, Kerem declaró, comeré cualquier cosa que Ande me prepare con sus propias manos. ¡Bum! ¿Oyeron eso? Kerem Bursin prácticamente admitió que está locamente enamorado de su compañera de reparto. ¿Qué más podría significar esa declaración tan apasionada? Es como si estuviera diciendo, estoy tan enamorado de esta mujer que incluso su comida más quemada sería un manjar para mí. Pero eso no es todo. Kerem continuó elogiando a Ande diciendo, es una mujer increíblemente talentosa, tanto en su profesión como en la cocina. Cualquier cosa que ella prepare, estoy seguro de que será deliciosa. ¿Pueden creerlo? Este hombre está completamente embobado. Las redes sociales estallaron con esta revelación. Los fanáticos no podían creer que Kerem finalmente había confirmado lo que todos sospechábamos desde hace tiempo, él está completamente enamorado de Ande. Los tuiteros no perdieron el tiempo y comenzaron a especular frenéticamente sobre el estado de su relación. Algunos incluso sugirieron que esta podría ser una forma sutil de Kerem de anunciar su compromiso con Ande. Después de todo, ¿qué hombre diría algo así a menos que esté planeando pasar el resto de su vida con esa mujer? Imaginen la escena, Kerem arrodillado con un anillo de diamantes en la mano, diciendo, Ande, amor mío, comeré cualquier cosa que prepares con tus hermosas manos por el resto de nuestras vidas. Por otro lado, otros fanáticos sugirieron que Kerem simplemente estaba siendo un caballero y elogiando las habilidades culinarias de su CEO estrella. Pero, vamos, ¿a quién intentan engañar? Esas palabras estaban cargadas de emoción y sentimiento. No son las palabras de un simple compañero de trabajo, son las palabras de un hombre profundamente enamorado. Algunos incluso fueron tan lejos como para analizar la elección de palabras de Kerem. Comeré cualquier cosa de la mano de Ande implica un nivel de intimidad y confianza que va mucho más allá de una simple amistad. Es como si estuviera diciendo, confío tanto en esta mujer que aceptaría cualquier cosa que viniera de sus manos, incluso si fuera veneno. ¿Exageramos? Tal vez. Pero esa es la emoción que las palabras de Kerem han provocado en los fanáticos. Todos estamos buscando pistas, señales, cualquier indicio de que esta pareja finalmente ha dado el paso y está viviendo su propio cuento de hadas. Independientemente de lo que signifique realmente, una cosa es segura, Kerem Bursin y Ande son una de las parejas más candentes del mundo del espectáculo en este momento. Su química en la pantalla es simplemente electrizante, y ahora parece que esa chispa también se ha encendido fuera de ella. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem filmmente confirmó su romance con Ande? ¿O simplemente estaba siendo un caballero halagador? ¿Creen que estas declaraciones llevarán a un anuncio de compromiso en un futuro cercano? Déjenos saber sus teorías en los comentarios. Manténganse sintonizados a rumores de estrellas para más noticias candentes del mundo del espectáculo. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo con más chismes y revelaciones de tus estrellas favoritas. ¡No se pierdan!